Después de mucha especulación sobre si se realizaría o no una segunda temporada de la bioserie de Luis Miguel y si Diego Boneta sería o no el protagonista, tío Netflix nos sorprendió la semana pasada liberando el primer tráiler de Luis Miguel la serie temporada 2. En él pudimos confirmar que esta historia llena de drama y música todavía no termina y que efectivamente será Diego Boneta el encargado de dar vida a Luis Miguel en esta segunda temporada de la serie. Pero hay mucho más dentro de este corto avance de lo que parece. Por eso en este detrás de te mostraremos algunos detalles ocultos que notamos en el tráiler y todo lo que nos hizo pensar acerca de lo que podamos ver o no en la segunda temporada de Luis Miguel. Yo soy Betty Lara y dicho esto, comenzamos. El nuevo look de Luis Miguel. Una de las cosas que más llamaron la atención del tráiler de Luis Miguel la serie fue el cambio de look de Diego Boneta, ya que aunque en la primera parte del avance Diego luce tan guapo como siempre lo hemos conocido, en la segunda se transforma completamente para interpretar a un Luis Miguel un poco más maduro. Incluso varios fans de la serie creyeron que se trataba de un nuevo actor, pero no. Resulta que es solo una gran labor de maquillaje por parte de la producción de la serie. ¿Cuánto abarcará la temporada 2 de Luis Miguel? En el teaser de apenas un minuto suenan dos canciones icónicas del cantante. La primera es ¿Cómo es posible que a mi lado de 1996 y la segunda es México en la piel? Un tema del disco del mismo nombre que fue lanzado en 2005. Esto podría significar que será justo ese periodo de 8 años el que veremos en la segunda temporada de la serie, los cuales estuvieron llenos de amores, desamores y éxitos en la vida y carrera de Luis Miguel. Así, en la nueva entrega de la serie podríamos ver algunos de los siguientes momentos. La evolución musical de Luis Miguel El álbum Nada es Igual donde aparece la primera canción del tráiler fue una de las últimas producciones poperas de Luis Miguel. Después de este disco, el cantante se enfocó mucho más en los géneros de bolero y balada, hasta su reaparición en 2005 con su primer disco de canción ranchera, México en la piel. En él, Luis Miguel interpretó temas clásicos de este género, como Cruz de Olvido, Paloma Querida, entre muchos otros, y estuvo acompañado de uno de los mejores mariachis de México, el famoso mariachi Vargas. La nueva sonrisa de Luis Miguel Uno de los rasgos más distintivos del cantante en su juventud era la separación que existía entre sus dientes frontales. Sin embargo, cuando hizo su reaparición en 2005, el sol ya lucía una sonrisa totalmente perfecta. Sobre esto, Diego Boneta confesó en un especial detrás de cámaras de Netflix que para la primera temporada de la serie tuvo que colocarse una resina color negro entre los dientes para poder simular esta separación. Sin embargo, en la segunda entrega el reto es aún mayor, porque hay escenas en las que tiene que aparecer con los dientes separados y otras en las que no. La separación de Luis Miguel y sus hermanos Rumbo al final de la primera temporada, pudimos ver cómo Luis Miguel y sus dos hermanos menores, Alex y Sergio, comenzaban a tomar caminos separados. Hasta ahora sabemos que Alex Asteri es un exitoso empresario dedicado a la construcción, y a pesar de que su relación con Luis Miguel ha tenido sus altas y sus bajas, en general los dos han permanecido relativamente unidos. Con Sergio, el menor de los hermanos, la historia es bastante diferente. Tras el lanzamiento de la serie, supimos que vivía en Guadalajara y que desde muy pequeño quedó bajo la tutela de Mario Octavio Fonseca, a quien conocimos en la serie como el Doc, colaborador y amigo muy cercano de Luis Miguel. El pequeño Sergio estudió artes visuales y actualmente ya no mantiene ninguna dependencia económica con Luis Miguel ni con su familia, así que será interesante poder ver en la serie cómo se llegó a este distanciamiento entre los hermanos. La relación de Luis Miguel e Isabela Camil En los últimos episodios de la primera temporada, vimos cómo Luis Miguel y Erika, cuyo nombre real es Isabela Camil, atravesaba por distintos problemas después de que se descubriera que Luis Miguel tenía una hija con Estefanny Salas. No obstante, con todo y sus problemas, la relación entre Luis Miguel e Isabela Camil duró siete años, y fue de las más significativas en la vida del cantante, por lo que es probable que veamos más escenas de romance entre Luis Miguel y Erika, así como las causas que llevaron al final de su noviazgo. Luis Miguel y Salma Hayek Alrededor de 1997 se rumoró que Luis Miguel estaba saliendo nada menos que con Salma Hayek. En ese tiempo, Salma apenas empezaba a abrirse camino en Hollywood, mientras que Luis Miguel ya era toda una estrella internacional. Después de que los vieran juntos en la gala de los Óscares de ese año, surgieron varios rumores de romance, los cuales Salma desmintió diciendo que ella y Luis Miguel se conocían desde adolescentes y nunca habían sido más que muy buenos amigos. Ahora faltará ver qué dice la serie acerca de esta relación y si nos da algunos más detalles de qué pasó entre la actriz y el cantante. Luis Miguel y Daisy Fuentes Otro chisme que nos encantaría ver fue el supuesto triángulo amoroso que se desarrolló entre Luis Miguel, Daisy Fuentes y Cristian Castro. Parece ser que por allá, por 1994, Luis Miguel tenía un enorme crush con la modelo y actriz Daisy Fuentes. Sin embargo, en ese año, el cantante y amigo de Luis Miguel, Cristian Castro, empezó a salir con ella, lo que desató los celos de Luismi y supuestamente terminó con la amistad entre los dos músicos. O al menos así lo ha declarado el hijo de Verónica Castro, quien ha asegurado que su vínculo con Luis Miguel terminó porque cometió el error de empezar a salir con una chica que le gustaba mucho. Sin embargo, todo tuvo un final feliz y Luis Miguel empezó a salir con Daisy Fuentes en 1995, así que podría ser algo que veríamos en la serie. El romance con Mariah Carey Muchos aseguran que Mariah Carey fue el gran amor de la vida de Luis Miguel. Ambos se conocieron en Aspen, Colorado en 1998, justo después de que el cantante rompiera récords con su segundo disco de boleros. Mariah, por su parte, acababa de salir de una relación con el beisbolista Derek Jeter y estaba en la cima de su carrera, así que apenas empezaron a salir, todo el mundo los convirtió en la pareja del momento. Luis Miguel y la periodista cubanoamericana Mirka De Llanos empezaron a salir en 2003, estuvieron juntos por poco más de dos años e incluso llegaron a sonar rumores de boda. Sin embargo, y para sorpresa de todos, en 2005 Mirka De Llanos anunció la separación con el cantante, y sin dar muchas explicaciones, apenas unos meses más tarde, El Sol ya estaba saliendo con la actriz Araceli Arámbula, quien se convertiría en la madre de sus dos hijos menores, Daniel y Miguel. ¿Qué no veremos en Luis Miguel temporada 2? Recordemos que la primera temporada de la serie de Luis Miguel termina en diciembre de 1992, con la muerte del infame Luisito Rey. Sin embargo, si nuestras sospechas son ciertas, esta nueva temporada empezaría en 1996, lo cual deja un largo espacio de cuatro años. Así que corre el riesgo que nos quedemos sin conocer parte de la historia de Luis Miguel durante este tiempo, lo cual incluiría la muerte de su representante Hugo López, su reencuentro con Michelle Salas, y la duda más grande de todas, que es si Luis Miguel finalmente pudo saber el paradero de su madre, Marcela Basteri. Bueno, eso es todo en este de atrás de los detalles ocultos del tráiler de Luis Miguel la temporada 2. Cuéntanos, ¿qué te pareció? Si estás emocionado porque ya viene la segunda entrega de esta serie, ¿qué cosas te gustaría poder ver en ella? Y si te gustó este video, no olvides darle muchos likes, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con todos tus amigos. Yo soy Betty Lara y nos vemos el próximo martes. ¡Gracias!